¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé He querido volver a sentir La pasión del calor De otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Quién será la que me dé su amor! ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será?